buenos días mis amores miren lo que me espera hoy voy a limpiar esta nevera no le voy a hacer limpieza profunda más bien es sacar todo pasarle una toallita desinfectante y organizar porque hay como como que no las cosas no están bien organizadas eso es lo que voy a hacer hace muy poquito que yo le hice limpieza profunda y por eso no le toca yo no le hago limpieza profundo a diario sino una vez al mes y quincenal antes de cada compra porque me toca hacer compra por eso voy a hacer hoy eso entonces yo la organizo la reorganizo para ver qué me falta y le doy una limpiadita así rapidito miren este la toallita que yo uso yo uso esta toallita también para para el baño para yo pasarle un rapidito yo uso esta toallita me encantan son desinfectante y sacan uno de apuros rápido miren saqué todo de esta parte la voy a limpiar y ahora lo voy a organizar lo voy haciendo así por parte cuando yo le hago limpieza profunda yo saco todo de una sola vez todo y después estas bandejitas también las saco todas y estas que están aquí para lavarla bien y la lavo bien con bicarbonato vinagre y jabón de fregar pero cuando hago lo que estoy haciendo ahora pues no la saco le pasó esta toallita aquí y mire te ven tienen sucio ya limpia y organice esta área toda miren chicas miren la diferencia y aquí abajo esos vegetales esos vegetales están lavados los que no están desinfectados por eso lo tengo ahí todavía bien lo que yo tengo desinfectado lo tengo ahí en esta y en esa entonces aquí abajo tengo mi llama y eso es jengibre que tengo que lavar por eso lo tengo en funda ahora voy con este lado y toda esta parte estaba miren ya organizé y limpieza este lado. Esas cositas que yo tengo, esas canatitas, es para yo poner ahí yo pongo cuando me queda la mitad de una cebolla la mitad del limón aquí yo tengo los caldos de gallina si se fijan, ahora tengo más espacio. Por eso siempre hago esto antes de hacer la compra porque aparte de que veo que me hace falta, me queda espacio para lo que voy a comprar. Miren, les quería mostrar los canatitos que compré ayer ahí puse manzana y limón y en esta puse unas tortillas que yo tenía miren, se ve muy bien esa canasta y muy buena para organizar. Ahora vamos a organizar este lado, de este lado yo guardo el pescado, las habichuelas blanditas las carnes aquí he estado ya la tengo vacía, ah no, aquí tengo un poquito de carne, creo, sí porque lo que pasa es que ya la quincena se va por eso casi no tengo nada miren chicas, como me quedo este lado está más vacío ahora porque yo saqué un pollo y también unas habichuelas que es lo que voy a cocinar entonces aquí abajo tengo un poquito de carne y esta de aquí abajo está vacía entonces de este lado, miren, eso es concentrado de chinola para hacer jugo esto es sazón también criollo que lo tengo acá aquí abajo tengo leche de coco y la otra es salsa de tomate, es un poquito de hielo que yo puse por si no hay luz o algo, esta nevera sin luz no me da hielo entonces yo guardo la leche de coco aquí también chicas para que no se me dañe así me dura más y la salsa de tomate también la parte de afuera yo la limpio con este pre y le deja un brillo divino entonces esa área de aquí del bebedero yo lo que hago es que le pase una toallita seca ahí en esa parte buenos días mis amores como están hoy es miércoles de este lado yo le grabé a usted el lunes le empecé a grabar le grabé un poquito que estaba limpiando la nevera entonces ya no le seguí grabando porque tenía muchas cosas que hacer el lunes irónicamente el martes ayer no le grabé tampoco porque no tenía nada que hacer el lunes porque tenía muchas cosas y el martes porque no tenía nada ayer lo pasé tranquilita y relajada pero hoy voy para la tienda voy a hacer compra entonces me la voy a llevar conmigo no me he desayunado voy a desayunarme ahora para son como las 9 de la mañana a eso de las 9 y media ya yo estoy en camino muchas gracias por su apoyo gracias por darme like gracias por suscribirse en la cajita de información yo siempre dejo el link de mi intra de mi instagram por si ustedes quieren seguirme bueno más tienen que darle click ahí gracias de todo corazón se le quiere mucho y nos seguimos mirando más tarde gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video ya terminé ya me voy para la casa mis amores ya son las 2 de la tarde yo no les había vuelto a hablar porque cuando llegué me puse a cocinar y después que cocine me puse a sazonar todas las carnes que había comprado para así es más fácil para mí así después nada más tengo que sacarla y prepararla y me ahorro tiempo no terminé de arreglar toda la compra todavía me queda la mitad ahí por arreglar pero estoy esperando que la niña termine de fregar que está fregando para yo organizar lo que me resta cuando fui a hacer la compra estaba buscando un empanizado que anoche mi amiga Nancy del canal Nancy Coca Blot ella hizo un pollo frito muy rico con ese empanizado y yo pensé que lo podía conseguir aquí o sea tiré la aventura a ver si lo encontraba y no lo encontré concha le me hubiese gustado porque mire ese pollo le quedó divino estoy a pie porque resulta que todavía no me han traído el carro ha estado lloviendo nublado entonces si lo pintan así la pintura se daña me dijo el pintor como que se pone cáscara así me explicó ya ustedes saben se me complica la cosa cuando es así porque casi no puedo salir a dar toda mi vuelta antes de ponerme a arreglar la compra ahí que me resta lo que voy a hacer es acostarme un ratito a descansar porque no me he sentado chicas y chicos ahorita estaba mirando un video ahí de mi amiga de ajiza y lo mire mientras estaba arreglando una cosa ahí en la cocina o sea yo no me he sentado necesito descansar aunque sea 15 minutos para poder recargar energía nada yo lo voy a dejar y hablamos ahorita les cuento que yo tenía un buen rato hablándole a ustedes con la cámara apagada y cuando se quita porque yo estoy hablando y se quita digo porque se cerró la cámara cuando chequeo era que no estaba grabando yo le decía de este living que compré hoy que es de la misma línea del acondicionador que yo le mostré hace unos días es para pelos rizos y no tiene ni para veros ni sulfatos lo vamos a usar a ver que tal yo me quiero lavar la cabeza en esta semana de mañana a viernes porque mañana ya tengo 8 días que me puse el cabello yo me lavo la cabeza muy seguido en la semana con el pelo corto pero ya con este pelo me dicen que si me lo lavo muy seguido se me cae más rápido entonces debo de tratar de esperar aunque sea una semana mañana no voy a poder porque mañana verdad mañana yo voy para Santo Domingo yo tengo cita tengo que buscar mis medicamentos y tengo que ir a ponerme la inyección también le decía de este lápiz de Lebel que no sé si a ustedes le pasa pero a mí me pasa algo bien chistoso con este lápiz cuando yo lo empecé a usar yo no le encontraba la forma no me funcionaba y yo estaba molesta porque yo lo pedí con tanto amor yo ay este lápiz que va a ser súper fácil hacerme mis cejas y no mira eso era un shock entonces ya cuando se me estaba terminando me funcionaba perfectamente estaba yo feliz me hacía las cejas rápido y me quedaban bien bonitas y se veían bien natural ahora mi duda está ahí si lo pido o no porque al principio no me funcionaba entonces tengo duda de que sí o no y nada chicas yo estoy haciendo cena porque ya son las 7 de la noche yo pasé después que yo me levanté me fui y y arreglé la compra como le dije que iba a hacer y salí yo andaba en la calle pero no le grabé porque andaba a pie ustedes saben todavía no tengo el carro andaba a pie que pasa aquí en mi país tú no puedes andar con un celular en la mano así que por la calle grabando si tú andas con un celular en la mano por la calle de una vez aparece un ladrón que te lo lleva porque aquí hay pilas de atracadores entonces no pueden ni salir al frente de su casa a veces yo salgo con el celular cuando el niño lo pongo a correr bicicleta y cosa para entretenerme lo que corre bicicleta yo agarro el celular y me asusto y entro porque veo que la gente pasa mirándome raro digo ya es un atracador porque una vez a mí me atracaron cuando estaban unos celulares que le decían que yo creo que ya ni existen Blackberry no sé ustedes seguro se acuerdan que esos celulares eran un boom con el BB-PIN y toda la vaina yo me acuerdo que yo me compré uno yo estaba loca por un celular de ese y me compré uno y a mí me atracaron chicas y chicos miren eso sí chicas ay Dios santo yo quedé en un estado de nervios que a mí nadie se me podía pegar desde que una gente se me pegaba yo estaba corriendo eso fue terrible eso hace muchos años ya déjame ver yo no tenía todavía Daniel cuando eso y y era llevando la niña al colegio que yo estaba y cuando venía de camino fue que el hombre me siguió el muchacho muchacho jovencito y ya ustedes saben ya ustedes saben el resto con su pistola en mano me quitó el celular aunque en realidad yo nunca vi la pistola no él como que levantó algo que parece una pistola o sea yo entendí que era una pistola por debajo del poloche pero yo no yo no lo averigüé yo no iba a averiguar eso los muchachos me estaban relajando los amigos míos di que ah de nada fue con un plátano que te atracaron porque en realidad yo no lo vi yo entendía que era una pistola pues nada pues nada mis amores yo lo voy a dejar a ustedes ya voy a terminar mi cena y nosotros nos vemos mañana si Dios así lo permite no lo vean no lo vean Gracias por ver el video.